Música Madre mía, todavía ha salido buena, chavales Eh, que se me había puesto la primera persona por la cara Que chetado, Trucos Mille Pero que estoy en la meta, chaval, que me he resbalado Ahí en la meta, en la salida ¿Hacia dónde es? No, 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 no Que cabrón Tú puedes, tengo que quitar el minimapa Ahora que me di cuenta que lo quité antes para grabar un vídeo No puedo flipar, Trucos Mille, que te estoy persiguiendo No, ¿dónde está la esta? No Hablo, hablo, eres un asqueroso No, yo me estoy adelantando, dime, cago un chodo Ah, vale, que está en el otro lado Vale, ya está, tienes que pillar esta rampa ¿Qué rampa? Hay una rampa aquí que el Pau Puedes avisar Hay una rampa aquí Mira Hijo de puta, chaval Bien, bien, porque el Pablo no dice nada Ve la rampa y tira, ¿sabes? Hombre, no, te voy a decir Salta por ahí, venga, gáname Claro, chaval, avisao Buah, con la nieve esto puede ser una locura Adiós y me caigo al agua, chaval Venga, venga, y ya la he cogido bien a la primera Vamos Yo también, yo también la llevo bien Toma, toma ¿La habéis cogido bien los dos? Sí, sí, sí Es súper fácil, tío Y espera que le gane a Trucos Mille A mí me va a ganar Míralo aquí No, ahora No queda nada, tío, si es súper corta esta carrera Y no la puedo pillar bien yo, ¿sabes? Pablo, manco ¡Oh, que me quedo aquí pillado! ¡Que me la paso súper épico! ¡No! ¡No, otra rampa de aquí! ¡Me cago en todo! Mala suerte la mía, tío Te lo juro que me he caído otra vez de aquí, ¿sabes? ¡No, no, no, no! Me caigo Me he caído en la rampa, tío Le podría haber ganado a Trucos Mille ¡Que me caigo! ¡Vale! ¡Me la ha pasado la potra, vamos! ¡Oh, Dios! La rampa es telada, ¿no? O algo Otra rampa No sé, tío A mí me ha costado un mogollón ¿Dónde estáis? Eh, chavales Siento ser el puto amo He ganado ¿Ha ganado el Pablo? ¡No puede ser! ¡No! Sí, 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 puede ser ¿Ha ganado el Pablo, tío? Sí Ha ganado porque a mí el coche se me ha reparado, tío Típica excusa de matado No puede ser el puto de Pablo Tío, puta rampa esta Con lo bien que haya cogido la otra Estoy viendo a Guana ¡Qué suerte tiene! ¡Me la paso de primeras, chaval! ¡Vaya tela, tío! ¡Me la paso de primeras! ¡Estaba súper helada! ¡Qué buena, tío! ¡Cómo mola esta carrera, ¿no? ¡Vamos! ¡Qué bien! No te preocupes, tío Ese segundo también está bien ¡Qué bien!